Me han dicho que en sol te ponen tibio. Vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo va la corrida? ¿Cómo va la corrida? Bien, bien. Sébastien viene con Bézier. Sébastien Castella. ¡Bueno! 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 Me voy a poner, pero vamos, bien, bien, muy bien. Podría estar mejor, ¿eh? ¡Corra! ¿Qué tal va la corrida? Puta madre. Vamos en el octavo tono. Sébastien Castella, grande corrida. No puedo abrir el ojo. Ah, no puedo abrir el libro. Se está poniendo perdida. Oye, hijos. Hijos de puta, no me tiréis hielos a la cara, cabrones. Bueno, se acabó. No me tiréis hielos, cabrones de mierda. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!